Soy quien se vive sin ver el precio de que la vida pueda tener Porque el camino se ve parejo y nadie sabe dónde va a caer Porque el destino nadie lo sabe, aunque marcado lo tengas ya Solo hay que darle fuerzas al alma, porque la vida también se va Soy pasajero que va, con el precio del destino Gracias al cielo le doy, por mi suerte haber nascido Pero cantando, siempre cantando, aunque mi pecho sienta dolor Porque en mi vida voy navegando, yo siempre sigo buscando amor Soy pasajero que va, con el precio del destino Gracias al cielo le doy, por mi suerte haber nacido